Compáñanos con sus sueños, pero no se oye a mis paritas en esta hora de la noche Amor soy con una canción de las vías del amor Y no soy mental, en la adversidad, hasta llorar, amor Y ya no soy un esclavo del amor, y no soy un hijo del amor Y ya no soy un esclavo del amor, y no soy un esclavo del amor Y ya no soy un esclavo del amor Y ya no soy un esclavo del amor Y ya no soy un esclavo del amor Tu sangre en mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Yo soy hijo de mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Yo soy hijo de mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Yo soy hijo de mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Yo soy hija de mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Yo soy hija de mi amor Y ya no soy esclavo en mi amor Yo soy hija de mi amor Y ya no soy esclavo en 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 mi amor